La doctora Lenz nos ha hablado del impacto de la edad en la hepatitis crónica por virus B. La transmisión vertical es la más frecuente a nivel mundial, especialmente en países en Asia y en el África subsahariana, de manera que cuanto más precoz en periodo neonatal o en periodos muy precoces de la infancia se contrae la infección, mayor es el riesgo de cronicidad. Y ha analizado los factores que tienen que ver con la respuesta humoral, con la respuesta de células B y su diferenciación, su maduración a células plasmáticas para producir anticuerpos específicos contra el antígeno de superficie, que son protectores. Esta población, estos niños, no tienen anticuerpos anti-HBS, sin embargo presentan anticuerpos contra el antígeno del core, que esto es muy típico en la hepatitis crónica por virus B. A la hora de analizar qué factores impiden o caracterizan este fenotipo de células B no productor de anticuerpos contra los HBS, lo que se ha demostrado, lo que se ha encontrado, es que estas células tienen mayor cantidad de receptores de moléculas inhibitorias. Uno de los desafíos de los investigadores, y es en lo que la doctora Lenz está trabajando en la actualidad en su estancia postdoctoral en Londres, es ver cómo, bajando quizá la carga viral hasta niveles indetectables, podría mejorar esta situación funcional inmunológica.